Bien, estamos registrando. Albert, raconte un poco, ¿qué te pasa? Perdón, perdón. un entidad que no me ama y el mi cuerpo a veces trema y sento o percepisco de las urlas. Es bizarro. Es strano. Ok. Bueno, he ratado mucho mi vida, he tenido padres que tuvieron comportamientos indignos, incestuosos, mucho arraigamiento racista y tangos. He completamente fallido en la vida, he tenido hijos que tuvieron comportamientos molestos en mis enfrentamientos y he tenido amigos o conocimientos de comportamientos razzistas en mis enfrentamientos. En Francia. No sé si me pongo la pregunta si tengo un implante, si hubiera sido abdubado porque existen extraterrestres, es como ha hecho un MKUltra, un control mental, en fin, he ratado mi vida. Mi chiedo si son impiantado, mi chiedo si son un control mental, si son vittima del MKUltra o si son estado rapido dagli alieni visto que gli alieni existen. Me pongo la pregunta, si tengo la oportunidad de saber por qué he venido en la tierra. No quiero volver a la tierra una segunda vez, no quiero volver a la tierra con una vida así mala. Me pongo, me pongo delle domande, vorrei capire perché sono qui, perché ho vissuto questa vita così difficile e mi dico che io non voglio più tornare su questa terra per vivere di nuovo questa vita così difficile. Ok? Ok. Possiamo cominciare, no? Un po' comence? Se voi volete. Ok. Allora, chiudi gli occhi, Albert. Fermi gli occhi, Albert. Allora, per vedere che tipo di suscettibilità ipnotica tu hai, cominciamo con un esercizio. Per vedere quel genere di sensibilità ipnotica tu hai, on va commencer con dei exercici. Quindi gli occhi e li riaprire alla fine della session. Du coup ferme tes yeux, e tu ne vas le reuverr che alla fine della session. Non ti preoccupare, se si si fuori dalla schermo, te lo diciamo noi. Ne t'inquiètes pas, se tu vas sortir dehors dell'écran, on va te dire ça. Vado che controlli per vedere se si è entrato, si. Si è entrato. Tienes bien centrado, no te preocupes, no tienes que controlar a cada vez. Bien, ahora relácesse. Devemos a ti. Comenzamos con un ejercicio. Y comenzamos con un ejercicio. Para hacer este ejercicio, tienes que elegir un recuerdo o un sueño. Para hacer este ejercicio, tienes que elegir un sueño o un sueño. Bien, dime, ¿qué elegís? Un sueño o un sueño? Digo, ¿qué has elegido? Un sueño o un sueño? Un sueño. Un sueño. Ok. Bien, ahora te voy a hacer preguntas sobre este recuerdo. Ahora te voy a preguntar preguntas sobre este sueño. Y me darás solo respuestas muy, muy cortas. Y vas a darme una respuesta muy corta. Bien. Bien, ahora en este recuerdo es el día o la noche. En su souvenir, es el día o la noche. 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 Ok, ahora a mí me interesa que tú entres en hypnose. Ce que me interesa es que tú entres en hypnose. Entonces, si tú me dás las respuestas cortas, también inventadas, va bien. Du coup, si tú me dás las respuestas cortas, que tú me dás las respuestas cortas, es muy bien. Es solo un ejercicio. Es solo un ejercicio. Para el momento. Bien. Ok. Entonces, dime, ¿es el día o el día o el día o el día? Dime, ¿es el día o el día? ¡Oh! ¡Caldado! ¡Bienísimo! ¿Estás en un lugar cerrado o abierto? ¿Estás en un lugar cerrado o abierto? ¡Aberto! ¿Estás solo con alguien? ¿Estás solo o hay alguien con ti? Hay alguien conmigo. ¿Es alguien conmigo? ¿Es alguien que conoces? ¿Es alguien que te conoces? Sí. Ok. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay las manos en el dedo contra las portas de un garaje. ¿Has las manos en las espaldas contra las portas de un garaje? No, no. ¿Estás en un garaje? ¿Es justo? ¿Te encuentras en un garaje? No, a l'extérieur, pero los niños me jettan los cahiers. No, fuera, pero los niños me están botando de las piedras. ¡Fame hablar con el niño! ¡Léseme hablar con el pequeño garaje! Lo chiamaré, lo llamo Al. ¡Yo voy a llamarlo Al! ¡D'accord! Al. ¡Sí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¿En qué sala? La nube. ¡Dónde estás! ¡Dónde se habita! ¿Dónde flyingo? ¡Cuántos años has? ¡Nove años! ¡Nove años! ¡Qué sucede? ¡Y qué es que se pasa! de las cosas que no quiero decir de las cosas que no quiero decir ok, entonces, ¿por qué me has llamado? ¿por qué me has llamado? porque tú has una bagueta magica ¿por qué tú has una bagueta magica? ¿y quién te ha dicho? ¿y si quién te ha dicho? el cielo el cielo el cielo pero tú me conoces ¿y tú me conoces? ¿y tú eres Dios? ¿tú eres Dios? ¿quién te ha dicho que yo soy Dios? ¿y es quién te ha dicho que yo soy Dios? el cielo el cielo ok, hacemos una cosa llama el cielo ok, hacemos una cosa llama el cielo quiero ver qué te lo dice en la cara bien, cuando hay este cielo de frente a ti dime-lo cuando tú vienes de ver este cielo en frente a ti tú puedes me lo decir él es él es ¿y con qué forma lo vayas? ¿avec qué forma lo vayas? ¿como un nuaje? ¿como una nubla? una nubla ok y pide-le pide-le de mí vejame cosa dice y pide-le de mí vamos a ver qué responde ¿es que tiene que ver ¿tú debes mirar? ¿tú debes mirar? no, él te ha dicho que yo soy Dios, ¿verdad? no, él te ha dicho que yo soy Dios, ¿verdad? él ha dicho que Dios podía escucharme y que yo había que le prear ¿me ha dicho que Dios habría podido escucharme y yo tenía que solo pregarlo ¿me ha dicho que yo soy Dios? ¿me él te ha dicho que yo soy Dios? porque yo creo que eres Dios porque si no ¿qué haces ahí? no, yo creo que eres Dios porque altrimenti ¿qué haces ahí? ok Albert ¿tú cómo lo vayas? ¿cómo lo vayas, Albert? si no lo vayas, dímelo subito si tú no lo vayas, tú puedes me lo dír todo de suite no, yo no lo vayas ok ¿lo sentís? ¿lo ves tú? de souvenirs de esta época ¿qué? de souvenirs de... de recuerdos de esta época no, no, va bien, ok continuo a escuchar continuo a escuchar ok, Al láchame con esta nubola que parlo yo con ley Al, laisse-me avec cette nubola je vais parler directamente avec elle d'accord nubola oui ¿sabes tú que has dicho a Al que yo soy Dios? ¿c'est tú que has dicho a Al que yo soy Dios? je lui ai dit d'appeler Dios et de le prier yo he dicho de llamar a Dios a pregarlo si es tú que te presentes il faudra prouver que tú eres Dios si es tú que te presentes hay que probar que tú seas Dios ¿y tú que has dicho a Al? ¿y tú que has dicho a Al? un gentil uno gentil uno gentil ¿y de dónde vienes? ¿y de dónde vienes? ¿y de dónde vienes? de partout de partout ¿estás de mucho tiempo con Al? ¿es tú desde hace mucho tiempo con Al? sí desde que él no era incluso antes de que él no era sí ¿qué es la prima que se ha nacido? ¿qué es funcionado? ¿y por qué estás con él? ¿y por qué estás con él? ¿y me amuse? me divierte te divierte ¿y te amuse por qué? ¿qué es lo que haces con él? porque él tiene muchos diálogos en su mente él tiene muchos de nervios y en el mismo tiempo él siempre intenta de se calmer en el hecho él tiene mucha tristeza y de joie en el hecho él tiene como las emociones que van hacia arriba y hacia abajo tiene muchas emociones en la cabeza tiene muchos diálogos habla con él va y viene tiene muchas emociones de rabia emociones que van y vienen ¿y tú qué haces con estas emociones que van y vienen? ¿y tú? ¿qué haces con estas emociones que van y vienen? yo las absorbo las absorbo ¿por qué? ¿y por qué? porque me gusta porque me gusta ok y Albert ¿sí? ahora yo conto de uno a tres y al tres tú ves esta entidad de frente a ti me dices qué forma Albert ahora yo voy a contar de uno a tres a mi tres tú vas a ver esta entidad en frente a ti y a mi tres tú me dices qué es su forma uno dos tres bien eso dime ¿es alto o bajo? ahora me dices ¿es grande o pequeño? de la talla humana con los ojos frisados yo imagino yo no la veo pero yo imagino la talla humana con los ojos frisos lo imagino no la veo un être humana un animal o otra cosa humana dime el nombre que te arrive en mente dime como se llama dis-me el primer nombre que te arrive a la tête exactamente ¿dónde? dis-me el primer nombre que te atua dans ta tête pendant que tú tú t'aner me guarda y chiede-gli ¿por qué? ¿por qué te está guardando mientras estás arrabbiado? y le pregunta ¿por qué te está en train de regarder cuando tú te estás arrabbiado? ¿qué te dice? ¿qué respira? que te rígola 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 ok ahora dime ¿qué color es esta arrabbiado? ahora dime ¿qué color es esta arrabbiado? ¿qué color es esta violeta violeta ok y dime ¿qué energía violeta de arrabbiado va de alguna parte? y dime ¿qué energía violeta de arrabbiado va-t-il de alguna parte? no en la casa no solo no resta aquí en la casa entonces escha del tu cuerpo y resta en casa ¿no? 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 ok y este extraterrestre que está davanti a ti hace algo con la tuya arrabbiado que está en casa y este extraterrestre que se encuentra en frente a ti ¿fes-t-il algo con esta colera que se encuentra en tu apartamento? no me 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 ¿tú ok y ¿cuál hará después de esta energía? ¿cuál se hará después de esta energía? de carburante y del carburante ok ¿qué cosa es esta entidad que hurla y que Albert siente que no lo ama? ¿cuál esta entidad que hurla que Albert ressent que no le le no ¿cuál él 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 ¿por qué hurla? ¿por qué hurla? porque él déclenche algo en realidad es como si había una programación en su cabeza y cuando él manipula él déclenche de émociones particulares en Albert porque escatena algo es como si él había programaciones en la cabeza y cuando lo manipula escatena algo en el cerebro ok entonces Albert ¿questa entidad necesita necesita para que te arrabes porque en la vida hay tantas cosas que no te pueden ¿cuál? entonces Albert esta entidad necesita necesidad porque tú te arrabes porque en tu vida hay algo que no 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 lo ok la tu rabia para él energía la colera para él energía la tu peor para él energía cuando te sentes humillado que la energía cuando te sentes humillado eso para él es energía cuando Esta frustración, porque piensas que tú en la vida no seas riuscita, es energía. Ok, entonces, Barbara ve una programación en el modo que tú, en la tuya, debes crear ciertas situaciones y él se en aproveita. Fí en suerte que tú, en la tuya, tengas esta energía y él se encerra de eso. Y entonces, ¿sabes qué hacemos? Nos vamos atrás en el tiempo. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos atrás del tiempo, pero nos vamos antes de que tú nascas, pero nos vamos antes de que tu nascas, y nos vamos al momento en el momento en que se está decidiendo la tuya reincarnación en Albert. Y nos vamos a un momento en el momento en que se está decidiendo la tuya reincarnación en la vida de Albert. Bien, dime dónde estamos. Dime dónde estamos. ¿Dónde estás, Albert? ¿Tú ves algo? ¿Tú ves algo? ¿Dónde estás? No, no, no sé nada. Ok, ok, va bien. No puedo nada. Ok, Barbara, ¿dónde estamos? Ok, Barbara, ¿dónde estamos? En el espacio. Espacio. Ok, ¿quién está con él mientras se decide la tuya reincarnación en Albert? ¿Quién está con él cuando se está decidiendo la tuya reincarnación en Albert? Son chef. El suyo capo. ¿El suyo capo quién es? ¿Quién es el que habíamos visto antes o un otro? ¿Quién es el chef? ¿Es el mismo que hemos visto antes o es alguien otro? Ellos son incarnados en otra raza. Ellos son incarnados en otras razas. ¿Cuántos seres vienes collegados con él? ¿Cuántos seres vienes conectados con él? No veo que un, un solo, el que le habla, el chef. ¿Nos veo uno, uno solo, el que le habla, el chef? El capo. ¿A cuál especie appartiene este capo? ¿A qué especie appartiene este capo? Reptilia. Reptilia. ¿Y a la forma de? ¿Qué es el capo? El luchertola. El luchertola. Ok, ¿tú ves este luchertolón, Albert? ¿Voes este luchertolón, Albert? No. Imagina un poco como una salamandra, algo del tipo. Ok, ahora, Barbara, observa el karma de Albert, el contrato que le están haciendo firmar, antes de reincarnarse. Ahora, Barbara, observa el karma, el contrato que Albert debe signar, antes de se reincarnir. Entonces, hay un diálogo entre los dos, y el que debe se reincarnir en Albert, no está exactamente de acuerdo para el momento. Hay un diálogo entre los dos, y el que se reincarnir en el espacio. ¿Se encuentran, no sé exactamente, si es una navicella espaziale, pero una zona espaziale con grandes vetras? La consciencia de Albert, ella está contra este vetro, y ella mira el espacio, y hay la tierra, y ella ve solo un morceo. La consciencia de Albert, está ante estos vetras, y mira el espacio, y se ve un pezco de tierra. El chef tiene un grado más elevado que él, si se resuelve a los militares, porque tiene uniformes de uniformes. El chef tiene un grado más elevado de él, se parecen militares y tienen uniformes. Pero él se basa también en que debe tener amistad, porque la manera en que él le habla, el chef lo toma por los sentimientos, en le explicando que él sabe que no quiere ir, pero que es importante para su su race. Pero tengo la impresión de que haya una especie de amistad entre él, y mientras habla con Albert, lo toma un poco como un amigo, y le dice que debe ir por la sopravvivencia de la razza. Entonces él le demanda de morir al servicio de esta razza y de se reincarnir en un humano. Entonces él le demanda de morir al servicio de esta razza y de reincarnir en un ser humano. Por un momento, ya no sé si voy a más. Por el momento resto aquí, no sé si debe ir más allá. Él acepta subiendo o hace resistencia? ¿Es que él acepta todo el tiempo? ¿O él hace de la resistencia? Él no es convencido. No es muy convencido. Ok. No es convencido. Entonces, ¿por qué va y se reincarna como un humano? ¿Y por qué, entonces, se reincarna como un humano? Porque en él, lo más fuerte es el sentido de la obediencia. Porque en él, la cosa más fuerte es el sentido de la obediencia. ¿Y por qué es así obediente? ¿Y por qué es así obediente? ¿Es la razza que quiere esto? Es la razza que quiere esto. Ok. Allora, observa el su cuerpo mental y dime si lo ve ya programado en una cierta manera. Observa el su cuerpo mental y dime si lo ve ya programado en una cierta manera. Es su propia programación. Es él quien pone este programa en lugar. Es su propia programación. Es él quien pone este programa en la calle. Ok. Entonces, él va a ser en la tierra a reincarnarse como Albert, ¿cierto? Entonces, él va a ser en la tierra a reincarnarse como Albert, ¿cierto? Sí, entonces, él va a ser muerto por una muerte con un electrodo, como un circuito en el circuito en el circuito en el circuito en el circuito con el circuito en el circuito en el circuito en el circuito ¿Y esto influye en su karma? ¿Y esto influye en su karma? En realidad, la programación que él tiene es que él debe obedecer, ¿cierto? Y en realidad, él va a encontrar en su encarnación ese jefe en otra forma que le guía toda su vida. En su programación él debe obedecer, entonces, durante la encarnación él va a encontrar este capo a quien debe obedecer toda su vida. Ok. yo te voy a hacer algunas preguntas que él me ha escrito en el e-mail para ver si hay alguna respuesta o algo en este karma. Ahora, voy a preguntarte algunas preguntas que él me ha escrito y me ha propuesto en su e-mail para ver si hay alguna respuesta en su karma. Sí. Él me dice que él no comprende porque en la vida él tiene obsesiones. Él me dice que en su vida él no comprende por qué él tiene obsesiones. Él no especifica qué, pero veamos cuál es la razón de estas obsesiones. Él no dice qué, pero al menos vamos a ver qué es la razón por esta obsesión. Las obsesiones, es porque simplemente es un schéma que se tourne en el rato en su cabeza, él ha una especie de implantes al nivel del cerebro que viene emmenar un schéma siempre repetitivo. Las obsesiones derivan de un esquema en su cerebro, en su cabeza, porque hay una especie de impuestos que giran alrededor y el esquema repetitivo. Ok, dice que él ha mucha paura no sé qué es lo que sea del metabolismo. Él ha dicho que él ha mucho miedo no sé qué es lo que sea de la metabolismo. ¿Como la metabolismo? No. Bueno, ¿cuál cosa tiene que ver con la metabolismo? Probablemente algo que tiene que ver con la metabolismo. Sí, después la sesión. Después la sesión. Él ha de la paura en él, de todas formas, porque él ha de la sumisión. Hay de la paura en él, en cualquier caso, porque hay de la sumisión. Ok. Y luego se pregunta ¿por qué en la vida ha fallido? Él se pregunta por qué él hará esa vida. Porque él no lo ha elegido. Porque no lo ha elegido. Porque no lo ha elegido, entonces es conveniente obedecer a este programa. Entonces él debe obedecer al su programa. Ok, sí. Él debe nourrir la una cosa del genere como si debes nutrir la raza. Y después para intentar dar un senso en el... Y después última cosa me habla de una relación muy estreita con un gato que es ya muerto. Y después la última cosa me habla de una relación muy estrecha con un chato que por mal es ya muerto. quiero saber cómo está. Solo saber cómo está. ¿Ca va? ¿Como está? No lo veo. Ok, nada, Albert, ¿no lo veo? Porque ahora se está andando de la materia y es mejor así. Albert, no lo veo más tu tío, porque ahora es parte de la materia y es mejor así. Ok, entonces, Albert, he intentado dar respuesta a algunas de tus preguntas, pero de base queda una cosa. Albert, he intentado dar respuesta a tus preguntas, pero en base, resta una cosa de base. Hay paura. Tu has miedo. Y obedeces a cualquier cosa, aunque no quieres. Y obedeces a cualquier cosa, incluso si no quieres. Y entonces, ¿qué causa esto? ¿Ca causa que te atracas a estos interferentes que te usan como quieras? Y eso, ¿qué causa de la interferencia? Y estos interferentes que te utilizan como quieras. Entonces, a la finalidad, comienzamos a trabajar. Entonces, comienzamos el trabajo. Para trabajar, necesitas cancelar toda esta programación en tu cuerpo mental. Para trabajar, necesitas evitar toda esta programación en tu cuerpo mental. Eliminar todas estas emociones que te hacen sottometre. Eliminar las emociones que te hacen sottometre. Y así. Ahora, comienzamos con las emociones. On comienza con las emociones. Dime dónde sentís la paura, Albert. Albert, díme, ¿dónde te sentís la paura? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dan qué parte de tu cuerpo te sentís la paura? Yo creo que es la zona de los ojos. Creo que es la zona de los ojos. Ok. Y ahora, la paura la transforma en felicidad. Entonces, esta paura la transforma en joya, en bonheur. Porque tú puedes transformar todas las emociones. Porque tú puedes transformar todas las emociones. Y divienes el padrón de tus emociones. Y te devienes el padrón de tus propias emociones. Bien. Cuando no te sentís más la paura, dímelo. Cuando no te sentís más la paura, tú puedes me lo dí. Y ahí, ¿sabes? Bien. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí. No. Ok. Perfetto. Dímme si has desensi de culpa. Dímme si estás de la culpabilidad. No. No? Ok. Dímme si has rabia. Dímme si estás de la culera. No. No, me has dicho de sí. Tú me has dicho sí. Me has dicho que te vives a... No en este momento. No, no. Y ahora, ¿no en la vida en general? ¿Tú quieres bendicarte de aquellos que te han hecho mal? De una manera general, en tu vida, ¿te quieres te vengar de alguien que te ha hecho mal? Sí, hay algunas enfermedades. Sí, hay algunas enfermedades. Ok. Entonces, ¿ves en un momento en el que alguien te está tratando mal y tú te quieres bendicarte? Vas-y, en un momento en el que hay alguien que te está tratando mal, y tú quieres te vengar. Bien. ¿Con quién eres? Con amigos, con compañeros de la escuela, con tu padre, con quién eres? ¿Avec quién eres? ¿Avec tus amigos, tus amigos, tus camaradas, tu padre? ¿Avec quién eres? Un compañero. Un compañero. Un compañero. Ok. ¿Ahora te sientes arrabiado? ¿Te sientes en arrabiado? ¿En colero? Me siento, como decir, amenazado. Minacciado. ¿Y tú te sientes arrabiado? ¿Y tú te sientes en colero? Sí, un poco. ¿Sí o no? Bien. ¿Y esta arrabia en qué parte del cuerpo la sientes? ¿Y en qué parte del cuerpo la sientes? ¿En qué parte del cuerpo la sientes? ¿En el ventre? ¿En el ventre? Bien. ¿Ahora ahora hacemos este ejercicio? ¿Prende la arrabia que hay en el ventre y la mette y vayas? Ahora vamos a hacer este ejercicio. ¿Tú debes tomar esta colera que hay en el ventre y la mette y la mette y vayas? Sí, de acuerdo. Ok. ¿Cuándo lo has hecho? ¿Cuándo lo has mette y vayas, dime? Cuando lo has mette y vayas, dímelo. ¿Cuándo lo has mette y vayas? Sí, eso es. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo se va ahora? Ahora me siento... Neutro. Neutro. Y dime eso, si en la vida en general hay tristeza. Y dime ahora, si en tu vida, de una manera general, te sientes la tristeza. Sí. Un bilan negativo. Un bilan negativo. Bien. ¿En qué parte del cuerpo estás? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? ¿A nivel de corazón? ¿A nivel de corazón? Bien. ¿Es posible? Sí. ¿Cuándo te lo has hecho? Y ahora, ¿cómo vas? Me siento bien apaisado. Me siento tranquilo, bien. Perfecto. ¿Ves? Ahora, la pulencia emocional es feita. La pulencia emocional se ha hecho. Ahora pasamos a la pulencia menta. Ahora pasamos a la pulencia del espíritu. Ahora mira en tu cuerpo menta, en tu cerebro, y dime dónde ves las programas o dónde las sentes. Ahora mira en tu cerebro y dime dónde ves, dónde ves las programas. De la parte frontal. Ok, prende todas estas programas, las togues del cerebro y las botte via. Ok, prende todas estas programas, sors-las de tu cerebro y jete-las ayer. Sí, lo he hecho. Ok. Y dime, ahora que has botado las programas, ¿esto ser siempre conectado con ti en la cabeza? Y dime, ahora que has metido toda esta programasión, ¿este ser siempre conectado con ti en tu cabeza? Yo veo la misma imagen de todo el tiempo, pero menos fuerte. Ok, perfecto. ¿Cómo lo ves tú, Barbara, ahora? Barbara, ¿cómo lo ves ahora? Bueno, se ha cortado la imagen de la raza de antes, y ahora no se debe. Perfecto. Ya el primer paso fue hecho, Albert. Perfecto. El primer paso fue hecho, Albert. Ahora el último paso es el de destruir este ser malo que se conectado con ti. Ahora el último paso es el de destruir este ser malo que se conecte con ti. Ahora, ordena a él de meterse frente a ti. Ahora, te debes ordenar a este ser de meter frente a ti. Cuando lo sientes o lo ves frente a ti, dime. Cuando lo ves o lo ves en frente a ti, ¿puedes decirme lo? ¿Puedes decirlo? Sí, lo veo. Y tengo el impresionante que es femenino. Sí, lo veo. Lo veo, lo veo. Es que es femenino. Bueno, ya lo veo. Es una cosa buena. Y dime un poco, ¿qué forma ha, más o menos? Muy bien. Es bien que tú lo veas. Y dime, ¿qué forma ha, más o menos? Los ojos grandes o veros y los ojos frisés, blancos. No es muy bonito, no es muy bonito. No es muy bonito. No es un meduso, pero es un ser humano. Pero los ojos grandes o veros. Occhi grandes, abiertos, caballos blancos, ricos, no muy bonito. Es un poco a una medusa, un ser humano, una medusa. Ok, entonces tienes los caballos como una medusa. ¿En vez de los caballos tienes los caballos? ¿Tienes los caballos? ¿Tienes los caballos? ¿Tienes los caballos? Piùquen los caballos de tierra. Piùquen los caballos de tierra. Ok, bien. Bueno, esta es una entidad bastante fuerte y tú la destruirás. Esto es una entidad muy fuerte y tú vas la destruirás. Porque ahora no tienes más miedo, no eres más programado para obedecer y ella no puede más hacer nada. Porque ahora tú no tienes más miedo, no eres más programado para obedecer y ella no puede nada hacer. ¿Tienes los caballos con esta entidad? ¿Barbara? ¿Me la has tu con esta entidad? Sí. ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué tienes todos estos verbos en cabeza? ¿Por qué tienes todos estos verbos de tierra en tu cabeza? Es mi personal. ¿Y mi personal? Mi personalino, mi personal. Y a qué sirven todos estos verbos en cabeza? ¿A derranger? ¿A disturbar? ¿Cómo se pregun healthy? Me nuts porque of fiados? ¿Pero qué hacer? ¿Pero hacer algo? es verdadera disturbare qualcuno cuál es derranger que acá el de tu propio ver no hay solo da farti tuoi propri ver e como como le faccio e como se puede ser y sepa por qué impone la cuestión que es que sea no lo so que cosa porque me fai queste domande que que tomando son no lo yo estaba con mi amigo albert y se pasa tú porque estés con lui je sais pas moi je suis là avec mon ami albert et toi tu es apparué pourquoi es tu avec lui moi aussi c'est mon ami un que permet ni amico tomico ma tu le sai que oggi el giorno in cui morir morirai mais tu es au qu'aujourd'hui c'est le jour dans laquelle tu vas morir ouais lo sai tu es au courant ouais j'arrive pas a remettre le lien no riesco a remettre l'egame et perché lui non ha paura c'est parce que lui la plupart n'y a plus rien non a pu niente non a più la programmazione quindi non deve obbedire così perché si il n'a plus la programmation du coup il faut pas qu'il obéisse comme ça parce que tu veux e adesso ti distruggerà e maintenant il va te détruire ok c'est pronto a distruggerla albert es tu prête a la détruire albert a ceci l'orgue allora distruggerla significa que tu non la vuoi più nella tua vita e quindi la cacci via per sempre détruire ça signifie que toi albert tu ne la veux plus avec toi dans ton abouille et du coup tu vas la chasser pour tout le temps pour toujours elle va disparaître et non esiste più elle n'existerà plus beh perché adesso tu non sei programmato per obbedire e quindi puoi volere la sua distruzione parce que maintenant toi t'es plus programmé pour obbedire e du coup tu peux vouloir sa destruction bene adesso io conto da uno a tre e tu al numero tre la distruggi maintenant je conto un a trois e toi au numero 3 tu l'a détrui c'est pronto es tu prêt ouais 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 on dit 3 oh de connaître bahwa oui ok bahwa cosa hai visto altre qu'as-tu vu au numero 3 barbara une très très forte lumière comme une explosion una forte luce come un'explosione e tu cosa è successo altre albert dimmi et toi albert qu'est ce qui s'est passé au numero 3 di moi le parti mais je sais qu'elle existe c'est son image mais est andata via et comme tu senti adesso qui est andata via et maintenant qu'elle est partie comment tu te sens sont bien mais en dover maintenant maintenant qu'elle est plus contrôlée comme avant tu peux choisir si tu réincarnate ou non c'est toi qui vas choisir et puis anche decidere di réincarnarti in una vita felice et peux tu même choisir de te réincarner dans une vie heureuse però per adesso viviti tranquillamente la tua vita senza questa interférence mais pour l'instant vis bien ta vie pour maintenant sans cette interférence ok et adesso barbara con queste nuove condizioni esoteriche come lo vedi in generale nel futuro et maintenant barbara avec cette nouvelle condition esoterique comment le vois-tu dans une façon générale dans son futur est la plus évident c'est la plus évident c'est la plus belle je sais la plus belle je sais la plus belle la plus evidente est la plus belle tu le voie si sente beaucoup plus légère dans sa vie et toi adesso comment tu sentis albert et toi men sur na alma albert comment vas-tu je crois que je me sens plus بال libre je crois que je me sens plus libre Ok, la sesión es terminada ahora y tu cuerpo se está resvejando, Albert. La sesión ha terminado ahora y tu cuerpo se está resvejando, Albert. Y también tu brazo. Y el tuyo también, Barbara. Bien, ahora te sientes una sensación de bienestar por todo el cuerpo. Ahora te sientes una sensación de bienestar por todo el cuerpo. Y te sientes el cuerpo fuerte y léger. Y tú sientes el cuerpo fuerte y léger. Y eres feliz. Y tú eres feliz, feliz. Abre los ojos. Abre los ojos. Bueno, Albert. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas-tu? Bien, está bien. Oh, yo no sé cómo me ha hecho a rafreddarme a Dubái que hace un caldo. Eh, forzín el aire acondicionado. No sé cómo me ha hecho para tomar un ruido a Dubái que hace calor. No, no, es de ieri. ¿Has devido tomar la carta eugenica para soffiarme el naso? J'ai dû prendre le papier toilette para me moucher el nez. Porque no te la pude más. 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 No, tú no te la pude más. Pues, tú sí, tú no te la pude más. No, no. Entonces, Albert, ¿te mandas la sesión a las mails? ¿De acuerdo? Yo te voy a enviar la sesión en tu mail, ¿sabes? ¿Tú es d'accord? Sí, sí, bien sûr. ¿Tú quieres publicarla? ¿Tú l'as publicada? Sí, con Albert Ovella, mi nombre y mi nombre. Con el mi nombre y mi nombre. ¿Tú has comprado la faca? ¿Tú has comprado la faca? ¿Tú quieres que te mette el visaje floté? No, no, no. No, no. Ok. Bien. Ok. Merci, Barbara. Y gracias, Francesca. Y gracias a todos. Gracias a todos. Chao. 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 Chao.